Es una gran entrevista. No, estoy filmando. Vamos a estar filmando. Yo estoy pensando que estás... Estamos aquí en el restaurante chino-latino. Saludos de Victor. Aquí estoy yo. Esto yo, la vamos a mandar ahorita para que la vean. Aquí la calle. Ahí está la calle, estamos comiendo aquí afuera. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Hola, gracias. Gracias, gracias. Ok. Aquí está. Aquí está. Saludos.